Saludos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Saludos. Vamos a comenzar. Muy buenas noches. Saludos. Saludos a todos. María José, hermanita. Carmen, Nancy. Ángel Aradonai, Zulia. Saludos, Diana. Saludos a todos. Bienvenidos, Diana, a conferencias gratuitas, tutoriales gratuitas de la Requisita Tradicional en nuestra comunidad, la comunidad de Dragón Rojo. Están en la sala de conferencias de nuestra querida comunidad. Un saludo a todos los que escuchan por Radio Dragón a través de los podcast. Así que, en el tiempo cuántico, ¿no? Gracias. Saludos, Marielita, Isis y Belton. Un saludo a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a seguir con la serie de charlas de Reiki. Habíamos ya anticipado que íbamos a tocar los temas de Reiki lo más que podamos, porque el origen del espacio, básicamente son charlas o temas interesantes de Reiki. Y sepan, sepanlo siempre que ustedes son los artificiales, así que, en cualquier momento, pueden hacer un, pueden procurar un tema o hacer una pregunta que sea motivo de desarrollo de un tema. Me escriben en mi correo personal o a través de mi WhatsApp y listo. Me escriben al correo personal mío, que es mi apellido, alcas, alz, alz, alz,1966, arroba, ya es un punto, es, es de España, ¿no? Y ahí a mi WhatsApp, es muy sencillo también, mi teléfono es muy sencillo, el celular, para los que están en Venezuela 044-672-6370, si están en el exterior 0058 que es el código internacional de Venezuela, 414-672-6370. Me pueden escribir con todo gusto, por WhatsApp, por el correo, por Facebook, por la página, por la comunidad, por mí. Yo con todo gusto, en la medida de mi especialidad siempre atiendo. Recordarles que los lunes en la mañana de hora de Venezuela creamos un espacio de encuentro en el CAE, en el cual en principio estaré yo, yo lo comprometo a mí mismo, por supuesto, con nadie, atendiendo inquietud, reclamos, preguntas, sugerencias, debates, temas que quieran tratar con mi persona y nos veremos en el CAE. De 8 a 12 de la mañana, de 8 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 de la mañana, de los pescarnos, conversamos, charlamos, cuestionamos, debatimos, estuvo sintonizando también a los maestros, que ya se convierten en maestros reconectores, así que por ahí vamos. Bueno, vamos a principiar, bueno, bienvenidos, reitero la bienvenida. El tema de hoy, el tema de hoy, un tema ya, diríamos que reciclado, en el tema ponemos, nos hacemos una pregunta, Reiki, Reiki, nueva creencia, Reiki se ha convertido en una nueva forma de creer, en una nueva religión, en algo que nos encadena, que nos somete, en la cual nos convertimos como, si quiera, en súbditos, o en, no sé, en parte de su luble de algo que se convertiría así como algo como una secta, una de las acusaciones que le hacen a Reiki, que Reiki es sectario, de que Reiki es demoníaco y demás. Yo no tengo miedo, no tengo ningún miedo, lo digo directamente, no tengo ningún miedo de llamar las cosas por sus nombres. Y vamos a debatir esto, me parece correcto. Me pregunto a mí mismo, y les pregunto a ustedes, Reiki, ¿nueva creencia? ¿Es una creencia? ¿Sí? Ya dice que sí. Ahora, directo. ¿Qué ustedes creen? Ahora, respondan, vamos a jugar un poquito para ver qué responden al final. Respondan a esta pregunta, ¿Reiki es una nueva creencia? Sí y no. Lo que tal vez quizás no me interesa. Tomen postura, lo ponen postura solamente para jugar. Respondan. Dice, Reiki dice que no, señor que no, se llama que no. ¿Pueden manifestar su opinión libremente? No, todo el mundo dice que no, Reiki dice que no. Reiki no es una nueva creencia. No, bueno. Dice ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa acá, una forma de vida. Entonces, Nancy, no es una creencia, si tú, por lo que tú dices, Nancy del Valle, bienvenida, maestra, maestra, entonces sería una filosofía. Si lo adoptas como forma de vida, es una filosofía. Dice Nancy Carabajal, la maestra que es más que una creencia, es una supracreencia entonces. Dice Pati Sikung, un saludo maestra, una disciplina, una filosofía de vida, y es en el alma una filosofía de vida. Pero no es religioso, no es sectario, no es dogmático, sí, vamos a ver, porque por ahí una de las cosas que dicen que Reiki es la nueva religión que está apareciendo. Bueno, de todos se me haría el Señor. Si ustedes me acompañan, vamos a rezar el credo. Reiki es, ¿me acompañan a rezar el credo? Bueno, vamos. Ok, vamos a trabajar los cinco principios, cosas que no. ¿Qué parte de mí? ¿Qué parte de mí para no olvidar los mandamientos nuestros, no? El PNL macro, la programación de la lingüística, donde tenemos una guía importante a través de mi consciente activo, para yo ser mejor persona. Lo decimos en español y en japonés. ¿Me acompañan? Lo que así lo desean. Ya vemos que esto es un pedido no sectario, lo que así lo desean. ¿Me acompañan? Más en gacho, por favor. Principio Reiki. El método secreto de imitar las bendiciones. La medicina espiritual de muchas enfermedades. Por hoy solamente seguir, sin preocupación. Haz tu trabajo con aprecio, sea amable con toda la gente. Por la mañana y por la noche, con las manos unidas en plegaria, piensa esto en tu mente. Canta esto con tu boca. El método es el reiki para cambiar tu mente y cuerpo para mejorar. El fundador de mi cabo suyo. Muchas gracias. Arigato. Gracias por ser tan gentiles. Y participar en esta breve pero muy importante ceremonia. Todo aquel que se precie, todo aquel que se precie de ser practicante de reiki, de ser reikistos, de ser reikianos, de ser reikeños, de ser reikidoka, que ama a reiki, que honra a reiki, no debe olvidar la práctica de algo que hay. Uno de los pilares fundamentales del sistema. El sistema de sanación no suyo. La práctica de algo que hay. La ceremonia de algo que hay, el recitarlo, el decirlo, el compartirlo, pero también el implementarlo. El aplicarlo a la vida diaria. Esto no es de la muerte. Solo por hoy. ¿Qué significa? Solamente tengo el día de hoy. Ayer, ayer, ayer y ayer, mañana no ha llegado, no existe. No sé. Solamente tenemos una única posesión. El día de hoy. El presente. El instante mágico. El eterno presente. El presente continuo. Hola Maestra Carmen, bienvenida. No son solo plazos, ¿verdad? Solo por hoy. No sé, ¿solo por hoy qué cosa? Manejemos correctamente las emociones. Solo por hoy me ocupo. Solo por hoy soy agradecido. ¿Ante qué? Ante todo. Ante las bendiciones abundantes de la vida. Solo por hoy trabajo diligentemente, con amor, con aprecio, con honradez. Algo lo mejor que puedo, ¿no? Solo por hoy soy amable con todo el sistema. No solamente con las personas, con los animales, con las plantas, sino con todo, con el aire, con la tierra, con los recursos. Con el agua que viene a mi casa, que no ha derrocho. Con la electricidad que no ha derrocho, que la uso en su medida. Con los objetos los cuido para que duren más, para que sean, aprovecharles por todo. Cuidando la ciudad, cuidando el verbo, cuidando las acciones. Solo por hoy soy amable con todo lo existente. Contigo, con aquel, con eso, con aquello, conmigo. Solo por hoy. Damos gracias al maestro Usui, por su brillante legado, por su hermoso legado, a nuestro mundo, ¿no? Por hacer posible que estemos aquí reunidos hoy. Gracias Usui, gracias Ayashi, gracias Takata, a ustedes primeros maestros del linaje, de todos reikistas o practicantes del reik occidental. Bueno, vamos a la frase de reflexión, a reflexión del día. Esto es una frase de Confucio. En el chino se llamaba Kun Tse. Ustedes seguro conocen al lado Tse, el creador del taoísmo, ¿no? El Tao Tecismo. Bueno, Confucio creó también un sistema filosófico muy lindo. El taoísmo y el confucionismo no son religiones, son sistemas filosóficos. Y estos son personajes que me dieron en la vida en paz, porque estos son muy brillantes. Bueno, Kun Tse, Kun Tse o Confucio, nos dice aquí. Por tres métodos podemos aprender la sabiduría. En primer lugar, por la reflexión, que es la más noble. En segundo lugar, por imitación, que es la más fácil. Y en tercer lugar, por la experiencia, que es la más amarga. ¿Por cuáles aprenden ustedes? ¿Por cuáles han aprendido ustedes? La última, Carmen. La experiencia, que es la más amarga, la más común, ¿no? De Carmen le puso con la tilla, la más amarga y más común. Está bien. La reflexión, la primera forma, la reflexión, la meditación, la introspección, la búsqueda de la verdad, del conocimiento, de la teoría, dentro de uno mismo. ¿Qué ustedes creen? Es posible. Fíjense que este primer método, que hace, también la más costosa, dice, parte, un poco. El primer método, por la reflexión, la introspección, la meditación, en Occidente, Marivinha, en Occidente, no es aceptada. O sí. Coméntame eso, Marivinha, a ver, ¿qué tú crees? La primera forma, en Occidente, en nuestro mundo, nuestra parte del mundo no es aceptada. ¿Quieren que le pongan el nombre que lleva, que le ponen acá? Autodidacta. ¿Qué ustedes creen de una persona autodidacta? Que no responda a una escuela, a un instituto, a una universidad, a un profesor, a un pensor, a un pensor de estudio, a un plan de estudio, a un diploma, que no tenga diploma, que no tenga reconocimiento. ¿Qué ustedes creen? Este es el primer método. Pero, ¿cuál es la opinión de la sociedad occidental de esta persona? Sí, es una mezcla de todos, sí, pero, yo quiero que ustedes, vamos a reflexionar, y va a dar redundancia. De los primer método de reflexión. ¿Es aceptado en Occidente? ¿Quién te avala? ¿Con quién te graduaste? Tú eres requista, ¿y con quién te hiciste? ¿Con qué escuela? No, yo estudié y emite solo, eso no existe. Estamos, síganme la idea, por favor, no corran. ¿No es aceptado en Occidente? ¿O no muy aceptado en Occidente? Bueno, si están apareciendo escuelas. Ahí tenemos, por ejemplo, yo puedo citar algunas. Bueno, las escuelas de registro acásico, las escuelas de reconexión con el IPI, las escuelas de codificación, de Flechet, de Corvera. Sí aparecen algunos locos que cambian la historia. Usui fue autodidacta. El maestro Usui fue autodidacta, ¿no? Aprendió cómo apagiar también. Pero fíjense que los que son autodidactas, que usan el primer método de la reflexión, de la introspección, de la meditación, de la canalización, de la iluminación, son los que cambian, o cambian el mundo a través de crear nuevas formas. ¿Sí? Pero ese método es más aceptado en Oriente, no acá. En segundo lugar, la imitación. Todo dice que la imitación es más fácil. Yo discrepo de con C, discrepo. La imitación. Aquí hablamos de la práctica, ¿no? Te enseñamos algo y tú tienes que practicarlo. Me enseñan algo y yo tengo que practicarlo. La práctica no es fácil. Imitar no es fácil, claro. Es más fácil aprender porque alguien me enseña. Mira, 2 más 2 es 4, facilito. Ya Rafael me lo dijo, 2 más 2 es 4. ¿Y por qué? Porque Rafael me dijo 2 más 2 es 4. Esa es la segunda forma. Es la más fácil. Donde yo no me cuestiono, donde yo no investigo, donde yo solamente repito lo que me enseñaron. No debía ofrecer por qué forma. Bueno, se aparecerá después, Nancy. Take your easy. Vamos a ir analizando los tres métodos. Es lo que estamos haciendo. Están muy apurados ustedes. Están muy integrativos, ¿eh? Bueno, Nancy Belice, maestra. Tercero. La experiencia. Que dice que un ser dice que es la más amarga. Es una forma de decirlo, ¿eh? Es la más amarga, la más difícil. Dice el Pate y Chikung que es la más cara. Bueno, no sabría decirlo. Cada cual tiene una visión. Todo, en realidad, se manifiesta las tres formas básicamente. Porque uno aprende porque le enseña, alguien le enseña. Busca, tiene inquietudes. Y a lo mejor no aparece un maestro físico, pero aparece un libro. Aparece algo que yo veo en la naturaleza. Y trato de imitar. Después practico y llego a la experiencia, a través de mi práctica personal, de errores, aciertos, vivencias personales. Y puedo llegar a la reflexión. Aquí decimos que una vez que tenemos que la experiencia, ya no se va a quedar, no se va a quedar. Nunca se termina de aprender. Bueno, aquí vemos ya tres métodos para aprender la sabiduría. Entonces, a trabajar con esto, ¿eh? Aprendemos a reflexionar. Y aprendan a tomar una frase. ¿Qué me dice esta frase? Suelto la frase y tomo otra. Aprendan a reflexionar. El primer método que es el más noble. Es el más noble. La reflexión, la meditación, la introspección. Pero para ese método, que es el más noble, hay que quedarse quieto. Bueno. Cualquier pregunta tienen chance, ¿eh? Me preguntan aquí y compartí. Compartí. Dice María José, con la experiencia primero, rendimos el examen y luego aprendemos la lección. Si la vida, la vida nos pone primero el examen y después nos enseña. Aprendemos con la lección. Ya le dije la clave. Hay que estupar, hay que callarse, hay que quietarse. La paz interior, ya, ¿no? Partiendo, vamos a partir de que si Reiki es una creencia o no. Si Reiki forma parte de un sistema de creencia, si Reiki es una secta. Si Reiki depende del nivel de creencia. Para ser Reiki, para ser practicante de Reiki, o para recibir Reiki, ser paciente de Reiki, ¿hace falta creer en Reiki? Pregunto. A ver, ayúdame. Reiki depende del nivel de creencia. Así que si yo no creo en Reiki y tú me haces Reiki, ¿funciona? Se me adivine que Reiki es. Y si yo voy a un curso de Reiki y yo no creo en Reiki, yo puedo aprender Reiki. Podré practicar, hacer Reiki, fui iniciado, pero sigo sin creer en Reiki. Podré canalizarlo. Podré usarlo. Bienvenida Diana. ¿Sí? ¿Y por qué? Se puede aprender si cree. No depende del nivel de creencia. No se fala tener fe. Está bien. No, ya ustedes, ustedes se vivieron ya sabiendo. Estos niños nacen hoy con los ojos abiertos ya. Muy bueno, muy bueno. Estoy contento. Muy bien que la intencionalidad. No le dimos Reiki, Reiki no le damos a nosotros, ¿no? Carmen, Carmen, mira aquí está de trabajo. Está bien, está bien. Correcto. Miren aquí. Esto es una frase del maestro Usui. La fuente es el manual, el Jikei, el manual de Usui. Dice Usui, por gracia del emperador Meiji, he recibido las últimas instrucciones para realizar mis enseñanzas, entrenamiento y mejoramiento físico y espiritual. Andar en un camino correcto como seres humanos. Primero debemos sanar nuestro espíritu e, en segundo lugar, debemos mantener nuestro cuerpo saludable. Si nuestro espíritu es saludable y conforme a la verdad, el cuerpo se volverá saludable de forma natural, la misión de la Usui Reiki Riojo es conducir a una vida pacífica y feliz, sanar a otros e incrementar su felicidad así como en uno mismo. Maestro Usui. La sincronía, la sincronía de Belice. Otra vez, ¿por qué Usui se refiere? Dice, ¿por qué Usui dice por gracia del emperador Meiji? Aquí hay historias que andan dando vuelta que dicen que Usui era cristiano, ¿no? Usui era cerrote católico. O cristiano por lo menos. Jesuita. No sé cuántas historias. Con esta frase de Usui, por gracia del emperador Meiji, está diciendo que él era un adorador del emperador japonés de la época, el cual era el dios viviente. era budista, ¿verdad? Budista tendare. Y chintoísta. En Japón se nace budista y se muere chintoísta. No se está dejando claro que por gracia del emperador Meiji, no gracias a Dios, o gracias a Jesús, o gracias al Padre, no dice eso, ¿eh? Por gracia del emperador Meiji, hay que saber leer la historia. Hay mucha información acá. Dice, he recibido las últimas instrucciones. ¿De qué? del sistema de sanación Usui, el que él crea, el que él forma, el que le he dado a él. El Usui Chiquirriojo. Para realizar mis enseñanzas en entrenamiento y mejoramiento físico y espiritual, para andar en un camino correcto como seres humanos. Ha recibido las instrucciones para eso. Pero hay que tener algo claro. Primero, debemos sanar nuestro espíritu. En segundo lugar, debemos mantener nuestro cuerpo saludable. Detalle, a marcar aquí. Usui hace un énfasis para lograr todo lo que queremos lograr acá, en este plano. Debemos sanar nuestro espíritu. Por eso es que el Bokai tiene una importancia vital, primordial, fundamental para nosotros. Ahora entienden, ¿verdad? Usui hace un énfasis en que tenemos que sanar nuestro espíritu. La paz interior, Diana, ¿verdad? Diana Mera, la paz interior. Calma, maneja las emociones, ocúpate de soluciones, sea amable, agradecido, trabaja con honestidad. La paz interior. Da siempre a los demás aquello que quiere para ti. si logras sanar tu espíritu, si logramos sanar nuestro espíritu, ¿qué va a pasar? En segundo lugar, vamos a ocuparnos en sanar. Debemos mantener nuestro cuerpo saludable. Debemos mantener que el cuerpo en sí es saludable. Debemos mantener sano el cuerpo. no. No, fíjate, Diana, como dice él, no es que sanamos nuestro cuerpo. No es sanar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sano en sí. ¿Qué debemos hacer? Sanar el espíritu. Los pensamientos, las emociones, todo el conflicto que tenemos acá, la boca, la casa, ¿no? la paz interior en tu mente, la mente limpia, tranquilidad, tranquilizar la mente, la conciencia, la espiritualidad, la emocionalidad. Y luego ocuparnos en mantener el cuerpo sano, porque ya es sano. Si nuestro espíritu es saludable, si nuestro espíritu es saludable, si logramos la paz interior y aplicamos los principios del bocaje, ¿qué va a pasar? Si nuestro espíritu es saludable y conforme a la verdad, entonces el cuerpo se volverá saludable de forma natural. Otra vez, si nuestro espíritu es saludable y conforme a la verdad, entonces el cuerpo se volverá saludable de forma natural. Inevitablemente, diríamos, ¿no? Esto es aprender por reflexión. ¿Vieron que es el más noble de todos? Aquí está todo mezclado, porque ahora estamos reflexionando. No me están imitando a mí. Y hay un puntico de imitación. ¿Sí? Un pelito. Me están imitando a mí. Todos estamos imitando a un suyo. Segundo método, ¿no? Y también, con esta nueva reflexión, Carmen, estas nuevas reflexiones, ¿qué va a parecer, Carmen? Este es el método, la práctica, para alcanzar la experiencia y no tiene que ser amarga. ¿Verdad, Carmen? Que no. De forma natural. Por eso decía que estaba un poquito en contra de un ser. La experiencia no es la forma más difícil y más amarga. Es la forma de aprender con hecha intermedia. Ahora sí, ¿y ahora, no? Por eso es que es importante detenerse a reflexionar. Aquí nos detenemos una hora a reflexionar. Una hora para reflexionar. Se mide a Usui con la última oración. Dice, la misión de Usui requirió, el sistema que él creó, el sistema que nosotros practicamos aquí hoy, es conducir a una vida pacífica y feliz. El método de llamar a las bendiciones, ¿no? Sanar a otros e incrementar su felicidad así como en uno mismo. Así que me sano a mí mismo, incremento mi felicidad y esa la comparto con los demás. La misión de Usui requirió, ojo, es conducir a una vida pacífica y feliz, sanar a otros e incrementar su felicidad así como en uno mismo. ¿Qué tal? ¿Bien todo? Todo en orden. No problema. Seguimos entonces. Vamos a definir Reiki. ¿Cómo? ¿Cómo definen ustedes Reiki aquí en Occidente? Si hay que llevar todo esto con ese Carmen, la maestra Carmen, como dice ella, es que todo esto hay que ir mañana, ya va a implementarlo a partir de hoy, ¿eh? No es para la mañana, ya. Acuérdate que mañana no existe. A partir de ya, empezar a practicar todo esto, explicarlo, implementarlo. ¿Cómo se define Reiki en Occidente? Reiki es un sistema de sanación por imposición de manos. Y hoy viene una ponencia. Está bien así, ¿verdad? Está correcto eso. Eso es Reiki. ¿Podemos definir Reiki como esto? El Reiki en la actualidad se considera en Occidente como una terapia complementaria al tratamiento médico. A diferencia de las terapias alternativas que tratan de sustituir en mayor o menor grado a los tratamientos tradicionales de las enfermedades. Como concepto se maneja en Occidente. Eso sí es correcto. Reiki es un sistema de sanación por imposición de manos de la humanidad. Eso es Reiki. Reiki es un sistema de sanación por imposición de manos y es una terapia complementaria. Ayúdenme. No tengan miedo. Vamos a jugar un poquito. Se aprenden jugando. Yo no me voy a burlar, no me voy a burlar, nadie se puede burlar. Yo tengo una opinión diferente o tengo un conocimiento diferente. Dice Nancy que es una terapia complementaria. Dice María José sí y no. ¿Qué está muy claro, Marivinha? Yane dice esa frase reduce al Reiki y muestra desconocimiento. Yane. Bien. Ajá. Yane dice no es solo eso. Man se dice es mucho más que eso. Esta es una definición que se da en Reiki occidental. Y de hecho la vamos a tener que utilizar cuando hablamos con gente que no sabe lo que es Reiki para que tengan la idea. es una terapia complementaria. ¿De qué? Complementa. Yo podría entonces decir digo yo en una forma de vida también en caso de practicar. Dice, que la medicina alopática es complementaria a Reiki, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir? Si Reiki es complementaria Reiki es complementaria a la medicina alopática a la medicina convencional de los hospitales de los médicos actuales. Si hay que ir complementaria para allá y esto también se va a tener para acá. O sería una terapia alternativa. Son conceptos, ¿no? Nancy es un doctor alopático, díganme, alopático. Esto es holístico, la medicina física científica es alopática. Si, hay muchos médicos los Reiki, tranquilos, sabemos eso. Dice Marivina que Reiki es energía inteligente, que llena los huecos que tiene que llenar en el ser como terapia alternativa al movimiento. Está bien. No me queda con la persona muy inteligente. Aquí uno siguiente sería terapia alternativa y complementaria. Nancy dice y vienen los calmantes a pesar de la edad de García Arrique que sin embargo no es esto de dejar su medicación a la actitud ritual. No, tranquilo. Son conceptos de hacerse también terapias integrativas. ¡Ajá! Ahora, como dice Diana, ahora aparece el término de la actitud integrativa. medicina alopática, medicina tradicional, medicina ancestral, Reiki, masaje, acupuntura, chipi, 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 todo mezclado. Medicina integral, terapia integrativa o medicina integrativa. ¿Sí? Porque ya se da cuenta que nada es complementario, bueno, todo es complementario y nada es alternativo, todo es alternativo. Siempre tengo alternativa de ir al hospital o a ir al terapeuta o a ir al brujo, ¿eh? Así que la brujería también es alternativa y la brujería también es complementaria y la brujería también es integrativa. ¿Cómo hacemos? La terapia, la terapia emocional dice René Mey, ¿no? René Mey tiene una forma de terapia, sí, sí, que también sería una terapia complementaria, integrativa, ¿no? Bueno, yo me pregúo y digo, pero, pero ¿qué es Reiki en verdad? ¿Qué es Reiki en verdad? Para mí, Reiki es un sistema espiritual, Reiki es un sistema espiritual, ¿no? De crecimiento y mejoramiento humano. ¿Yo podría definirlo así? ¿Cuál les gusta más? ¿La definición anterior de Reiki es un sistema de sanación por imposición de manos de la Reiki en japonés o Reiki es un sistema espiritual de crecimiento y mejoramiento humano? ¿Cuál sería? ¿O serían las dos? Bueno, Reiki es un sistema espiritual de crecimiento y mejoramiento humano cuyo único fin es tener un mundo de paz y felicidad. Trabajo desde el individuo como factor de cambio permitiendo así conformar una sociedad mejor para todos atendiendo el bien mayor. Muchos dicen que a una vez es una estrategia que le gusta más, a otra vez es que las dos, la segunda me gusta más. Las dos son válidas, son complementarias, son alternativas, son integrativas. perdón, perdón por el cercano, pero es verdad, ¿eh? Porque si yo, alguien me llega que nunca he practicado nada y yo le digo que es un sistema espiritual, pues es espiritismo, no, yo no voy a perder, yo no voy a perder el espiritismo, sistema espiritual, no, para la espiritual está en la iglesia, ¿eh? Pueden estar en contradicción. Aquí estamos todos integrados, o sea, la neofitación es un sistema de sanación por imposición de manos, que es la forma más simple de definir Reiki. Es un sistema espiritual que sería la forma más amplia de definir Reiki. Pero tenemos claro que el único fin de Reiki es tener un mundo de paz y felicidad, como decía el suyo. Trabajo, trabajado, creado a partir del individuo, como factor de cambio, permitiendo así conformar una sociedad mejor, un mundo mejor, para todos, para todos, atendiendo, ¿qué? Al bien mayor. No hay beneficio propio, no hay de Carmen, no hay de Colombia, no hay de España, no hay de China. Al bien mayor, al bien de todos, y no democráticamente, no al bien de la mayoría, al bien de todos, donde todos seamos beneficiados, las mayorías, las minorías, las grandes minorías, las pocas mayorías, como quieran llamarlo, todos. Oye, ahí va a la diana, ahí hay un montón de dianas, tres dianas. Aquí tenemos una diana guerrero, que es de Colombia, tenemos una diana, que es de Venezuela, y tenemos una diana de Perú, arriba de la diana, tenemos para, tenemos, tenemos donde, tenemos donde tomar puntería, Así que afinen los cañones. También otro de la diana, otro de la diana, no tranquila, tranquila, pero ya me siguen como ustedes quieran, ese problema es de, si yo sé, que más de saludos a diana, bueno, saludos a todas las dianas, todas las dianas, deben de ser por los días. Y entonces, el reiki ya es un sistema espiritual, de alto vuelo, de alto, de un logro altísimo para mejoramiento humano. Vamos a definir, ¿qué es lo que es creencia? Porque si ustedes están en reiki, van a ver, continuar los ataques de reiki, el reiki no es de defender, el reiki, van a ver los ataques de reiki, que es sectario, que si es bujería, que si es no teque vaina, si es dogmático, si es religión, bueno, vamos a definir, ¿qué es creencia? Una creencia es el estado de la mente en que un individuo tiene como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Eso es creencia. Una creencia, vuelvo a repetir, ¿no? Para decir, vamos a reflexionar. Una creencia es el estado de la mente en que un individuo tiene como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa, que él tiene como verdadero, no es que sea verdadero. ¿Sí? Ahí vamos a ver dos formas. Cuando es objetiva, cuando la creencia es objetiva, cuando es objetiva, el contenido de la creencia contiene una proposición lógica y puede expresarse mediante un anunciado lingüístico como afirmación. Pero cuando es una mera actitud mental, aquí una segunda sería algo de fe, que puede ser inclusive inconsciente, no es necesario que se formule lingüísticamente como pensamiento, pero como tal actúa en la vida psíquica y en el comportamiento del individuo orientado su inserción y conocimiento del mundo. Esto es creencia. Así que la creencia está basada en algo que puede ser verdadero o no. Ahí Carmen hace referencia a una creencia. El dinero es malo. Es una creencia. Yo pregunto, ¿cómo es el dinero? El dinero es neutro. El dinero no es bueno. El dinero no es malo. El dinero está hecho para usarse en una medida de intercambio, en una forma energética que le dieron los humanos. El dinero no es energía. El dinero no es energía. Perdón. El dinero es una forma que mueve, que inventó el humano para proporcionar el intercambio de energía. El dinero no es energía. El dinero es dinero. Tiene un significado. Si el dinero... Dayana, Dayana, para que quede claro esto, no te quiero que te sientas mal. Estabas en la pista, ¿no? Dayana, yo te voy a entregar moneda de Angola. Cuanza. Te voy a dar un millón de cuanza. Te sirve a ti en tu país. Y eso no lo quiere nadie. Venezuela no está aquí. El dinero de aquí de Venezuela se llama Bolívar. La moneda de aquí se llama Bolívar. Yo he viajado para Europa con Bolívares. Traigo... ¿Verdad, Dayana? Nos llevamos mil millones de Bolívares para Europa. ¿Qué hacemos? ¿De qué sirve? Peso colombiano, Carmen. Se va a pagar para Japón con peso colombiano. Dígame. Peso mexicano. Se lo llevan para Argentina. Ah, que el cambio se lo van a cambiar. Al Bolívar no lo quiere nadie ni los venezolanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el dinero no es energía. Es el significado que le damos al dinero para regular las relaciones de intercambio energético. ¿Ya? ¿Estamos claros, verdad? Es bueno que tengamos claro esto para no honrar el dinero. Muy buena la creencia del dinero como la medida de intercambio. La creencia que el dinero es bueno o es malo o hace infeliz. Dicen que el dinero hace infelices a la gente. Si ustedes quieren me envían todo el dinero que yo voy a cargar con toda esa tristeza. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a hacer una pregunta. Con Reiki un Reiki puedo trabajar cualquier creencia. Pero ya dijimos que Reiki no es creencia. Reiki no es una religión. ¿Verdad? Estamos claros con eso. Pero yo puedo aplicar Reiki a diferentes sistemas de creencia. Aquí pongo el chamanismo el chamanismo a la derecha a la izquierda arriba ángeles o arcángeles abajo a la izquierda estarían los comandantes galácticos los extraterrestres a la derecha abajo los maestros ascendidos se puede trabajar con todo esto. ¿Ya? ¿Por qué me dicen? Yo me hago yo cargo la cruz de la infelicidad mundial yo me hago responsable de todo lo malo que trae el dinero. ¿Se puede trabajar Reiki con esto? Invocando ángeles invocando elementales duendes alas a la mangas invocando el espíritu del aire invocando al espíritu de la tierra invocando al padre oso a Tarcherán a Kutumi a Raya Violeta se puede ¿Se puede? si se puede ¿verdad? ¿Están de acuerdo que se puede? Pero ¿sería necesario? Podría no estar esto ¿verdad? Podría no estar estas cosas ni los espíritus animales ni los ángeles ni los maestros ascendidos ni los extraterrestres no necesarios no necesarios ¿verdad? Pero cuidado Adriana 17 AJ pero cuidado no estar yo puedo invocar a Dios a Jesús a Usui a Changó a a Miracocha puedo invocarlo ¿verdad? se puede trabajar reiki solito se puede trabajar reiki con cualquier cosa estamos pilas estamos pilas no depende de nada de esto ¿no? y si uso a este nivel también podría reforzar el nivel de creencia y me puede llevar mucho más a mi como ser ¿no? son herramientas mentales para abrir más otros canales ¿está bien? Mario perfecto si soy ateo también reiki funciona sopa padre martí funciona solito yo comentaba el jueves no se pierdan el tutorial el jueves va a haber tutorial con Josefina y Juanma los maestros españoles coordinadores de la comunidad tienen un tutorial para chuparse los dedos forma de petición a la energía y tienen un montón de testimonios de otros maestros de muchos maestros hicieron un trabajo de investigación tuvieron disculpe tuvieron mucha colaboración de mucha gente que aportó su criterio ¿a qué hora hay? no recuerdo ¿ahora? me ayudan ustedes Nancy ¿me puede ayudar? a las nueve horas a las nueve horas de España que tenemos ¿cuántas horas? cinco y media cinco horas y media de diferencia a las tres y media de la tarde de Venezuela entonces padre yo padre Martín hermano yo comencé siendo riquita cuando era ateo Dios no existía y recuerden 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 yo recuerdo que decíamos rey que venía a mí energía universal manifieste y funcionaba yo lo comento en el tutorial por eso fue que vino la idea de esto ¿no? ¿cómo pedir la energía? ¿cómo abrir el canal? ¿cómo activar el canal? si, si se graba se graba se graba se graba y después la pueden ver pero va a ser un lujo de hecho creo que hayan invitado a algunos maestros de los que están de testimonio y van a participar directamente rey que funciona más allá de todo tipo de creencia con cualquier creencia y más allá de toda creencia no depende de eso entonces tenemos claro ya definiendo rey que no depende de un sistema de creencias ya que siempre funciona no importa en que creas creas en él o no creas en rey que o no así que solo hazlo y deja que se manifieste sin expectativa desde el amor y la compasión aquí está la clave rey que no rey que no el camino de rey el camino de la energía espiritual el camino de los suy unidad en la diversidad tenemos que alcanzar la unidad en la diversidad en la diversidad de opiniones de conflictos de pareceres de creencias porque tú que piensas distinto de mí me complementas tú que haces cosas distintas a la mía me ayudas tú que no me quieres me haces ver la parte fea de la vida tú que me amas me haces ver la parte bonita de la vida todo es útil todo es necesario todo es importante a ver Gladys 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 que yo hago rey que es 30 años no sabe lo que era era un martirio ¿no? las gomas las estrictas firmarse secretos si quieres Gladys si tienes cámara y micrófono te doy a Gladys Gladys bueno más que argentina también son dos argentinas Gladys 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 Magento también perdón a que te confundiera ¿quieres compartir? ¿quieres compartir? ¿te doy la cámara y el micrófono? era un rollo era un rollo yo empecé en el 99 y era un problema pasaba esa parte que pasaba los símbolos los símbolos de la mano tranquila Gladys tranquila tranquila ya es suficiente ya enate el debate ya pusiste la piedra como la gática de Mayarramos ¿no? quírate la piedra y escondite la mano era terrible primero los precios después la selectividad después el secretismo era brutal Nancy nos cuenta yo hago reiki hace más de 20 años y mi maestra actualmente en España me dijo en primer nivel ve y hace reiki a todo eres bendecida siempre ha habido maestros buenos maestros que rompieron toda barrera desde el principio Gladys dice que conocí a Claudio Márquez cuando era la maestra estudió en su centro Claudio Márquez es un personaje y permítame definir esto para que no se me ha entendido es uno de los maestros más importantes en la historia de reiki de hecho cuando se a mí me piden decir mencionar los padres de reiki latinoamericanos está Claudio Márquez y Jolly de Charlie de reiki latinoamericano latinoamericano así que imagínense ustedes ¿cómo es eso? bienvenida Mary Ramirez bienvenida ah tu maestro fue Roberto Roberto Kim Roberto Kim el de la ¿cómo se llama? tiene un grupo con ellos muy debatidos la asociación de Roberto Kim tiene la idea de que de que reiki fue sacerdote cristiano ¿no? sí no, no hay mucho comercio siempre ha habido comercio hubo mucho comercio antes mucho control ahora sigue habiendo todavía entonces bueno aquí vamos caminando cada cual con su verdad cada cual con su experiencia cada cual con su vida y todos son importantes aún cuando piensan diferente aún cuando enseñan diferente al final de cuentas enseñan reiki es de su manera es de su estilo es de su verdad y eso es de agradecer del comercio y en todo el comercio y en todo hasta vendiendo dulce no sé venden agua todo todo el comercio hay que ver que haces tú a ver Gerardo te preguntas tú Claudio Márquez si te lo digo claro está en Argentina enseñando tiene una página hermosa que se llama reiki hoy propaganda Claudio Márquez me debe plata el comercio el reiki hoy ¿verdad Gladys? la de Roberto King ¿cómo se llama? Gladys disculpa centro antropológico no, no, algo así no, no, ok ¿cómo se llama la de Roberto King? vamos a decirlo que busque que tenga que vea la diversidad y que cada cual puede elegir que cada cual puede elegir ¿cómo se llama la de Roberto King? no me acuerdo centro antroposófico antropométrico el reiki no sé me acuerdo disculpenme no la hago con maldad ahora la pudiera para que pudieran buscar porque es otra forma de ver el reiki no te acuerdas yo tampoco no sé esto es importante respetar yo quiero que a mí me respeten yo quiero que respeten a Dragón Rojo ¿cómo podría yo lograr respeto si atacó a todo el mundo? porque enseña Roberto King enseña de reiki la historia de la dos chivas yo soy miembro de la dos chivas la escuela cristiana japonesa y hemos tenido debate desde el respeto yo respeto él él me respeta de hecho fíjense que yo puedo decir no pensamos igual tenemos información diferente pero lo que enseña Roberto King lo que enseña Claudio Márquez lo que enseña Mara Madás lo que enseña Víctor Fernández lo que enseña no sé William Rand Johnny Descartes y muchos maestros más el reiki con texturas diferentes no importa bueno aquí yo defino yo defino esto fue una bronca un pleito que tenía creo que fue la discusión con Roberto King creo que fue con alguien con él no disculpen mentira me desmiento eso fue con alguien de la fundación desde el centro de y yo de él porque hablábamos de más que registrar y demás que había un tema reiki no es el alguien y a la vez de todo reiki es un camino de amor sabiduría y compromiso para con uno mismo y los demás reiki no nos convierte en el mejor pero si nos hace mejores reiki no nos hace ser humanos pero si más humanos demos reiki enseñemos reiki compartamos reiki seamos reiki reiki es magia y es amor es Dios manifestado eso para mí es reiki y es como lo vivo reiki y es como practico reiki y es como enseño reiki desde la pasión desde el amor desde la compasión listo ¿todo bien? ¿alguna pregunta hasta aquí? gracias por estar hemos terminado a ver si la maestra Sandra Nancy que la bajada de esta lista gracias alguna pregunta alguna pregunta alguna inquietud comenzamos una formación de Rakukai Riki de Rakukai Riki Online el mes que viene lista 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 Nancy Sandra Nancy Nancy Sandra gracias a ustedes gracias a ustedes ahora la maestra Nancy que va a trabajar va a hacer una meditación y va a cerrar con una sanación en directo que es algo que tenga aquí la meditación se graba por separado o junta por ejemplo si quieren y las sanaciones en directo no se graban ¿estamos de acuerdo? para proteger la privacidad de cada cual gracias a ustedes un abrazo grande me despido chao chao lo dejo con la maestra Nancy Carabajal desde Argentina desde el hola buenas noches ¿cómo están? bueno gracias entonces yo preferiría empezar con la con la sanación primero con el rey de sanación y armonización si es posible si quieren si si porque me baja decibeles y me pone a nivel meditación me ayuda me ayuda después de la larga jornada de trabajo buenas noches a todos bienvenidos como siempre muchas gracias por acompañarnos y qué decir después de la clase magistral del maestro no no ah y no estoy grabando todo podría grabar todo también si usted quiere maestro a mí no me molesta ni grabar ni editar para la próxima hola a todos ¿cómo están? qué lindo estar acá con el maestro Rafael que preferiría ah genial preferiría iniciar con la sanación y armonización con el rey jude sanación para poder este bajar de civiles personalmente y así entrar con toda la paz a la meditación y y si es posible que me compartan la página de de dragón para poder este para poder empezar con la sanación en directo si ustedes quieren ir agregando los nombres de las personas a las que les quieren enviar reiki o reiju porque vamos a enviar el título hoy a la mañana reiki una vieja creencia y dije qué lindo meditar acerca de esto ¿no? cuántas creencias viejas tenemos incrustadas en el cerebro desde la infancia cuánto tenemos ahí que cuando éramos chiquitos nos retaron porque vos te portás mal porque haces las cosas mal porque todo el tiempo estás haciendo lío y a nosotros nos quedó y a nosotros se nos hizo carne todos esos retos todas esas palabras que nos fueron diciendo y nos fueron hiriendo la susceptibilidad infantil qué bueno sería hoy a través de esta pequeña meditación que podamos liberar esas creencias esas viejas creencias incrustadas que son estructuras mentales y nada más y que ya no nos sirven para nada así que emociones atrapadas tal cual emociones que ya no cilia queda grabado igual emociones atrapadas que ya no que ya no nos sirven para nada hablando de queda grabado ahí voy a poner a grabar todas esas emociones que ya no no nos benefician en nada que solo son el recuerdo de algo que sucedió anteriormente y vamos a aprovechar el tema del día la meditación del día de hoy para ir a ese lugar en nuestra memoria y liberar esa estructura mental que ya no necesitamos para nada como siempre los invito a ponerse cómodos a aquellos que estén acostumbrados a hacer yoga que toman la posición habitual y a aquellos que no estemos acostumbrados a hacer yoga ponemos una posición cómoda los que pueden con la espalda recta para el libre fluido y la energía las manos hacia arriba las manos en el corazón las manos en algún mudra hay muchas mudras todos bellos al que ustedes deseen y vamos a inhalar y a exhalar de forma pausada suave y profunda inhalamos por nariz exhalamos por boca que haya amor verdad armonía y paz en cada uno de nosotros para el mayor bien me estoy quedando sin batería un segundito que ya estoy con ustedes perdón inhalamos por nariz exhalamos por boca y vamos a tomar conciencia que el espacio vacío que hay entre nuestros ojos en el espacio y tomamos conciencia del espacio vacío que hay entre nuestras sienes en el espacio y tomamos conciencia de la energía que hay en ese espacio entre nuestros ojos entre nuestras sienes observamos el espacio vacío vacío que hay en nuestras fosas nasales como se llena de energía como como va entrando la energía el prana lumínico el prana tomamos tomamos conciencia del espacio vacío que hay en nuestra boca en nuestra cavidad vocal permitimos que la energía ingrese y salga vamos a tomar conciencia vamos a observar el prana el ki ingresando al espacio vacío en nuestros pulmones vamos a observar ingresamos juntamente al torrente sanguíneo y nos desplazamos libremente por todo nuestro cuerpo tomando conciencia del espacio que hay en el plasma como la energía se mueve por nuestro cuerpo libremente y en cada inhalación vamos tomando conciencia observando como la energía ingresa al estómago y en cada la energía purificándonos vamos a observar tomar conciencia del espacio vacío que hay entre nuestros muslos entre nuestras piernas el espacio vacío que nos rodea el espacio vacío que hay entre nuestros dedos de los pies y de las manos vamos a observar vamos a observar el espacio vacío que hay alrededor y dentro de nuestras orejas observamos la energía se encuentra en el espacio a nuestro alrededor como observadores causales aquí y ahora sentimos esa energía y empezamos a tomar conciencia de que toda esa energía es posible por el espacio vacío que hay dentro nuestro imaginamos la célula vemos como se mueve como gira como camina en nuestro interior por todo ese espacio vacío vamos un poco más adentro imaginamos el átomo con su núcleo vacío pleno de energía en movimiento sería de nosotros sin todo ese vacío tomamos conciencia de ese vacío esa vacuidad ese espacio que hay en el silencio como observadores cuánticos dimensionales multidimensionales vamos a observar como se expande en nuestro alrededor todos nuestros cuerpos etéricos y sutiles en el espacio vacío que nos circunda en el espacio somos ese espacio esa nada consciente y poco a poco nos vamos despojando de las capas de personalidad para ir un poco más adentro como una cebolla que se va apelando vamos a dejar atrás la capa de susceptibilidad la capa de orgullo la capa de rencor seguimos caminando hacia adentro dejando caer las capas capa de ofensa capa de miedo capa de dolor las dejamos caer tenemos el espacio vacío donde sube el amor virilla donde sube el amor la energía lumínica se expande en movimiento permanecemos en este silencio en este vacío aceptándolo bendiciéndolo todos tenemos alguna creencia alguna palabra algún recuerdo algo podemos liberar en este momento podemos soltar en ese vacío de amor vamos a permitir que la energía lumínica la energía superior de amor universal reiki tenga cargo de un rodeo y de un vuelo esta palabra esa sensación se enoja se enoja y vamos a abrazarlo con toda nuestra energía con todo nuestro amor y lo vamos a liberar como una capa que cae permitimos que caiga a la amorosa luz transmutadora que todo lo rodea todos tenemos alguna creencia limitante que no nos permite fluir libremente lo vamos a buscar ahora quizás en nuestra mente inconsciente pensamos que el dinero es malo o que estamos enfermos o que no podemos o alguien alguna vez nos dijo una palabra se transformó en barrera vamos a permitir que el espacio vacío que hay en el espacio la rodee y desde la energía lumínica superior desde la radiante la energía lumínica superior violeta la vamos a envolver transformándola en amor si podemos si podemos todo como capa vamos dejando caer nuevamente todas esas palabras todas esas creencias todos esos límites caen son transmutados aquí y ahora por la energía lumínica que nos rodea en el espacio vacío donde estamos nuevamente vamos a tomar conciencia observar desde fuera la hermosa luz que nos rodea somos esa luz esa luz que guía esa luz que se mueve esa luz que acompaña esa luz que libera la aceptamos en nuestra vida la vida vamos a crecer un poco más en ese amor que nos rodea en esa energía que hay en el espacio vacío donde no estamos crecemos y ocupamos un poco más de espacio vamos a crecer percibimos la energía a nuestro alrededor le vamos a poner un color ¿qué color te imaginas que es tu energía? verde azul violeta naranja rosa amarillo dorado plateado blanco y nos vamos a expandir en esa luz en ese color en esa energía permitiendo que nos penetre que ingrese que nos llene somos luz y estamos dispuestos a brillar desde el vacío donde estamos vamos a ingresar en nuestro cuerpo ocupando el espacio vacío en su interior tomamos conciencia del cuerpo el vehículo que nos acompaña día a día y vamos a mover movemos la cabeza y gracias al espacio vacío que hay en las articulaciones en las vértebras podemos rotarla movemos la cabeza hacia un lado movemos la cabeza hacia el otro aceptando el espacio vacío que nos permite toda esa movilidad vamos a mover los hombros hacia atrás hacia adelante movemos las manos los dedos que sería de los dedos sin el espacio vacío a su alrededor movemos los pies y abrimos los ojos vamos a agradecer agradecemos a la energía a la energía lumínica que nos acompaña día a día a la energía de amor que está con nosotros y al espacio vacío que nos permite ser a cada momento como se sienten somos un cúmulo de espacios vacío gracias a ustedes por acompañarnos hasta el próximo martes gracias gracias a todos ustedes bendiciones gracias